No sabía que te gustaba tanto el azúcar. Me gusta todo lo que sea dulce. Bueno, mirá, ya que sos tan directo conmigo y me preguntás tantas cosas personales, ¿puedo preguntarte algo personal? Estoy separado. ¿Hijos? No. Bien, igual no era lo que te quería preguntar. Lo que te quería preguntar era qué onda vos con Franco Ledén. Nada, laburo. Es eso, lo conocí hace unos días. Ok, pero se ve que pegaron buena onda porque se los ve como muy amiguete. Y eso a vos te jode. Sí. Sí, porque yo a Franco le desmando, lo tolero. Ah, quiere decir que todo lo que esté cerca de Franco te molesta. Por ende, yo estoy en peligro. Pero no te preocupes porque eso lo laburo nada más. Ok. Bueno. Oíme, ¿por qué no dejamos de lado un poco el trabajo y todo esto? Vamos a cenar esta noche, una cena inocente. Inocente. ¿Qué inocente? No tenés ni un pelo de inocente. ¿Qué inocente? No hay café. No hay café. Ok, entonces tengo razón yo. Si toman café, tomen todo lo que quieran, pero hagan, porque los compañeros también toman café. Bueno, eso va por vos también, Leré. Sí. Ok, bien. ¿Cenamos o no? Claro, me encantaría. ¿Tu casa, mi casa? Mi casa, mi casa. Mi casa porque... Bueno, vamos porque esto está muy por blado. Sí, vamos. ¿Me das un café? No, no hay. No hay, Patricia, café. No hay porque este chabón toma toda la jarra de café y nunca hace pensando que los compañeros pueden quedar café. No hay café. No te cae muy bien este pibe, ¿no? No, no me cae bien. No me cae bien. ¿Sabés qué? Es pegote. Es como un meloso, ¿me entendés? ¿Meloso? Sí. Sí, es dulce. No, no me hagas... Vos no me hagas esto, Patricia. Te lo pido, por favor. Mira, Tomás. Soltala a Laura. Pero soltala pronto, ¿viste? Porque yo te quiero mucho, por ahí demasiado, pero me puedo cansar. No me vas a sufrir al pedo. ¿Qué dijo? Al fin, príncipe. Te estoy buscando hace media hora. ¿Te traje esto? ¿La rubia tiene más data para vos? Gracias, amor. No, puta, pero no. No lo puedo abrir, pero, boludo, me gana un candado, hermano. Tenéme la galletita. Bariloche, para vos. Anda acá. ¿Qué te pasa, hermano? ¿Estás un poco nervioso? No, estoy nervioso con lo del operativo. Tomás. Vení. Te conozco hace mucho, boludo. Nunca te ponen nervioso los operativos, hermano. Sí, bueno, pero este operativo es especial, lo que nos jugamos la brigada acá. Ah. ¿Sabés qué me preocupa a mí? El periodista. El hermano llegó hace dos, tres días, manda, 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 hace estragos, ya está por comer a Copioli, nos va a comer a todas las minas de la brigada, y vos y yo durmiendo como dos, pa, eros. Escuchame. Escuchame, vení. ¿Qué? No, en serio estoy, que me preocupa. Escuchame. ¿Eh? Nos ponemos las pilas con el operativo. ¿Eh? ¿La galletita? Ya me la morfeo. Ya me la morfeo.